Necesito blindaje corporal. 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 Me han dado ¡Mierda! ¡Me muevo! Vale, afirmativo ¡Mierda! ¡Mierda! Necesito blindaje corporal ¡Enemigos allí! Tengo aquí un fusil de precisión ¡Ahí! ¡Me muevo! Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor Voy por aquí Por aquí hay algo de blindaje corporal ¡Enemigos allí! ¡Aquí hay algo de blindaje corporal! ¡Aquí hay algo de blindaje corporal! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡El gas se está acercando! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Yo te ayudo! ¡Arriba! ¡Tenemos que irnos! Necesito blindaje corporal Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Enemigos en la zona! ¡Te han dado! ¡No me dispares con los aliados! ¡Me han disparado! ¡No! 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 UV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Me están dando! ¡No es momento de morir! ¡Vamos! ¡No es momento de morir! ¡Mandaje corporal por aquí! ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡El gas está avanzando! ¡Por aquí hay algo de blindaje corporal! ¡Por aquí hay algo de blindaje corporal! ¡No es momento de correr! ¡No es momento de correr! No, no, no. 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 No, no, no.